Ay, se lo, se lo juro, mi corazón se quema, siento fuego en mi interior que incrementa sus llamas cada vez más, me quemo por dentro. ¿Cómo pudo Sanem comprometerse? ¿Cómo pudo hacerlo? Fuimos a su casa, ¿y cuál fue su respuesta? Que lo pensaría, y aún lo sigue pensando, no digo la verdad. Es mejor que olvides el tema, suéltalo. Como diga, pero Sanem se comprometió. ¿Y quién es su prometido? Un amiguito mío, y no solo eso, lo creía mi mejor amigo, Osmán. ¿Cómo puede ser posible, suegro? Mire, todavía le digo suegro. Tengo muchas ganas de llorar, le juro que veo todos estos dulces que tiene aquí, quiero llorar. Veo el té y quiero llorar, veo la colonia y quiero llorar, sigo preguntándome por qué me pasa esto. Pero la respuesta es muy simple, la culpa de todo es de mi amigo, Osmán. Ahora iré y lo golpearé como nunca lo he hecho. Esta es la solución de todos mis problemas, eso es lo que haré. ¡Puzafer! ¡Puzafer! ¡Espera, vuelve aquí! ¡Puzafer! ¿En dónde está? ¿Qué nos esconda el desgraciado? No, Puzafer, devuélvemelo. Lo quieres destruir y todavía no lo pago. Debes calmarte. Ya te lo dije y también Sanem lo dijo, fue un malentendido. No está comprometida con Osmán. Es lógico que le diga eso, se defiende y no quiere molestarlo. Señor, yo mismo vi que lucía en su dedo ese anillote con un diamantote enorme. Los dos usaban anillos, hasta estaban tomaditos de la mano. ¡No puedo equivocarme! ¿Cómo dices? No puede ser. ¿Crees que Sanem nos mintió? ¿Es eso? Quizás. ¿Sí hay algo entre Osmán y mi hija? No, no hay nada. Si Sanem dice que todo fue un malentendido, le creo que las cosas pasaron como dice. Pero, ¿y si no fuera un malentendido? ¿Y si nosotros lo malentendimos? ¡Qué confusión! ¡Mekhibe! ¿Sabes los detalles? Cuéntame qué pasó. ¿De qué detalles me hablas? Todo el vecindario habla del amor entre Osmán y Sanem. Ay, las personas de este vecindario siempre se meten en los asuntos de los demás. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Acompáñame! ¡Vamos a platicar! ¡Siéntate un momento! ¡Te hará bien! Escúchame, ¿tu hija no se quedaba en casa de Aihan todo el tiempo? ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué? ¿Tal vez no lo hacía solo por Aihan? ¿Nunca pensaste en eso? Tal vez tu hija se enamoró de Osmán y un gran amor comenzó a surgir entre ellos. Pero no querían que nadie se enterara. ¿No puede ser así? No, Melat. Es imposible. Cuéntale a todos que no hay nada entre Osmán y Sanem. Es solo un malentendido. ¡Que dejen de hablar si no tienen pruebas! Amiga, Aizun está muy enojada. Es más, furiosa. Y no deja de decir que todo esto es una traición de Osmán hacia su hijo. ¿Qué puedo decir yo? ¿Crees que si les explico lo que me pides, habrá alguien que quiera creerme? Los rumores ya están en cada esquina. ¿Rumores? ¡Ah! Eso sí me sorprende. ¿Quién los habrá inventado? ¿Cómo se extendiese rumor por todas las calles y no fue nuestra intención decirlo de la nada? No lo creo. ¿Será posible que sospeches de mí? Yo, metida en chismes, lo que faltaba. No lo creo. Está bien, Melat. Mejor me voy. Ay, siento que me falta el aire. Mev, ¿qué ve? Ven aquí. ¿Qué pasa? Ven, ven. Platiquemos en la tienda. ¿Qué pasa, Niad? Te quería preguntar. ¿Tú crees que nuestra hija esté comprometida con Osmán? Ay, Niad. ¿Tú también? Melat habló conmigo y me hizo dudar. A mí el que me hizo dudar fue Musafer. Dice que Sanem traía un anillo de compromiso, que la vio tomada de la mano con Osmán y no sé qué más. El pobre estuvo llorando aquí por horas. ¡Ah! Eso es imposible. Yo misma se lo pregunté y dijo que era un malentendido. ¿Le habrá dado vergüenza? ¿Por qué no nos dijo la verdad? ¿Tú por qué crees, Mev Kivé? Tenía miedo que le pegara con el rodillo. Tal vez. Está bien. Digamos que no dijo la verdad. Y Osmán, él no está loco como nuestra hija. Si quería, debía haber venido para hablar con nosotros. ¿Por qué no lo haría? Mev Kivé, ¿crees que podría? ¿Con quién vendría? Sus padres murieron. No le conozco ningún pariente. ¿Quién no acompañaría a nadie? Osmán es tan buen muchacho. Me agrada para yerno. Me gusta mucho. ¡Ah! Eso sería lo mejor que nos podría pasar. Lo mejor. Mev Kivé, ¿recuerdas a sus padres? ¡Qué buenas personas eran! Los recuerdo y me pongo triste. No sabes cuánto los extraño. En fin, en la noche hablaremos con Sanem. ¿Para qué? No nos dirá nada. Con ese rodillo en tu mano, la asustaste demasiado. No nos dirá nada. ¿De verdad crees que esté tan asustada, Nia? Por supuesto. Hasta le dijiste que le aplastarías los huesos. Pero pensé en un plan. Hoy, sin que Sanem lo sepa, Osmán vendrá a casa. Cuando nuestra hija llegue, les haremos preguntas y veremos qué dicen. Niad, eres tan inteligente. Algo. ¿Todavía no conoces a tu marido, Mev Kivé? Debo irme. Sí. No llegues tan tarde. No lo haré. Descuida. Mev Kivé, ¿necesitarás algo? No, nada. Está bien. Te necesito a ti, Niad. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muchacho. Pasa. ¿Qué puedo ofrecerte? Carnicería Gilmaz. Hola, Osmán. No, no te levantes. No hay necesidad. Señora Mev Kivé, sé que está enojada conmigo por lo de la otra noche, pero... No pasa nada. Tranquilo. Además, te tengo mucho aprecio. De verdad te quiero, Osmán. El pasado ya pasó. Veamos hacia adelante, ¿sí? Gracias. ¿Qué va a llevar? Dígame. No, hoy no llevaré nada. Mira, en nuestra casa los cuchillos ya no cortan bien. No sé, tal vez podrías venir a casa y afilarlos. Por supuesto. Iré después de cerrar. No, después de cerrar. A las ocho, ¿está bien? Tengo que terminar algunas cosas. Si quiere, iré mañana. No, no, no. Ven hoy. Hoy está perfecto. ¿Por qué? Porque los cuchillos son muy importantes para mí. Sin ellos siento que no puedo hacer nada. Los necesito, de verdad. Claro. Si te digo que eres a quien más quiero. Eres tan amable. Sigue trabajando. Gracias. Que le vaya bien. Seguro los afilarás muy bien. Quedarán listos para usarse. Nos vemos. El plan funcionará.